La pandemia nos ha complicado a todos, pero en especial a nosotros en los servicios públicos estamos tratando de hacer el máximo esfuerzo para poder seguir adelante. Nosotros hemos tenido una reducción de personal con el personal de riesgo, con el personal mayor de edad, con el personal de riesgo y con enfermos crónicos. Hoy se ve reflejado que en 4 o 5 meses de pandemia no ha habido turismo, entonces nosotros no podemos echarle la culpa como San Rafaelino a nadie de por qué las acequias nuestras están anegadas o por qué tanta basura dentro de una acequia regadora o de una acequia, que es un cuidado nuestro, es un cuidado del San Rafaelino. Por eso más que multa, nosotros lo que queremos es que tome conciencia el vecino y el San Rafaelino que tome conciencia que es muy importante tener una acequia desobstruida, es muy importante tener un agua limpia, ya sean en los químicos que se le echa el agua por algún que otro emprendimiento o lo que sea, es muy importante cuidar nuestras acequias. Es muy importante que el San Rafaelino sepa de que con una mera colaboración vamos a tener nuestras acequias obstruidas, eso hace que tengamos un buen riego en la arboleda porque por ahí yo veo muchos vecinos que nos piden y nos exigen a nosotros que reemos un poco más y que reemos y hoy que tenemos agua nos encontramos con mucho atoramiento en lugares donde no lo tienen que existir. Cada frentista, un día, dos días por mes que limpia su aceca, que la mantenga y que le dé un orden estaría todo ordenado.